... ¿Qué pasa hombre? ¿Cómo andamos? Bien. Gracias. Gracias. A la ilusión y cuadra compas. La pajarita cuadra de ilusión y la bella sana cuadra compas. Y arrancan señores. Adiós. No es como si no se ponga en la baza. No es posible. En la baza. No es posible. No es posible. En el siguiente video de la pregunta. No es posible. No, no. No es posible. No es posible. O